Pero creo que, por mucho que algunos pensábamos que tenía que ser el delantero titular en el centro de la delantera del equipo mexicano, pues no estaba en buenas condiciones, no estaba en buenas condiciones en el Mundial. Acaba por ser un error, yo creo, de cálculo de Gerardo Martino, el forzar demasiado a Jiménez. No apareció, termina por meter Martín un gol y el otro lo hace Luis Chávez en una pelota parada, Funes Mori, en el que tanto... Y también en un poco de honestidad, ¿no? De Raúl. Yo entiendo que el jugador no se quiere perder una Copa del Mundo, pero si no estaba, y lo vimos en los minutos que participó, más allá de, profe, ¿sabe qué? La verdad, prefiero ser de un lado, tal como hizo el propio Benzema. Quizá pensaría que es honesto, ¿no? Y que a lo mejor... Pero para eso está el Tata. O sea, estaba consciente o él estaba seguro de que sí se encontraba en buenas condiciones, ¿no? Creo que estuvo todo muy forzado, como con calzador, ¿no? Y aparece poco o nada durante el Campeonato Mundial. Pierde la gran oportunidad de consolidarse como el titular de la delantera de la Selección Mexicana. Usa esta banda con una protección del lado donde fue la fractura del cráneo. Sí, exactamente. Una protección un poco más gruesa del lado derecho. ¿Sabes quién empezó a usar eso hace muchos años? ¿Se acuerdan del Guille Franco? Cuando el Guille Franco usaba como un... era como un... como un sombrerito, como una gorrita elástica que se ponía para protegerse de esas cosas. Obviamente lo de Raúl, cubriendo yo muchos años la NFL, es un tema que hasta que no recibo un golpe importante en la misma zona donde se lesionó, ahí es donde vas a saber cómo está realmente, cómo reacciona el cuerpo, porque el problema es la consecuencia a un nuevo golpe, ¿no? Y de esto de que si lo pusieron o no, yo entiendo a Raúl, trató lo máximo, quiso llegar, seguramente en su mente dijo, yo sí puedo, voy a hacerlo, y ahí es donde las decisiones las tiene que tomar el Tata. Esas decisiones son importantes, como en su momento querían poner al Piojo Herrera, y lo he vuelto a confirmar. Esa me consta, ¿no? Esa sí las puedo decir que me consta, que a John de Loisa le dijeron, ¿sabes qué? Quizás sea el momento que entre el Piojo. En lugar de Martino. Entrar de Martino, porque no estamos viendo que el equipo esté... No, 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 yo me la juego a muerte con Martino y tomo las consecuencias que eso conlleve. Hoy, John sabe que el haber aguantado a Martino tuvo consecuencias. Nos quedamos un gol, no puedes decir que te quedaste un gol, no calificaste, no confundas la actividad con los hechos, a final de cuentas no lo lograste. Entonces, yo creo que también son una serie de consecuencias, ¿no? Si no estabas de acuerdo con lo del Tata, cuando el Tata empieza a hablar y dice, pues, Torrado, ahora que Torrado dice, quería renunciar, pues en ese momento le has dicho, vete, güey, no estás a gusto, vete. Pero ¿cuánto te están pagando? ¿No? Entonces, yo creo que es un cúmulo de muchas cosas que estamos viviendo, ¿no? Aunque me salga un poco de tema, que hablamos de la inseguridad. A ver, ¿por qué no hay ascenso y descenso? Tú y yo hemos hablado en radio 20 mil veces. Tiene que haber ascenso y descenso. Ok, regresa. ¿Y quién va a ser el dueño del equipo? ¿Y de dónde viene ese dinero? ¿Y la nueva franquicia que quiere subir, de dónde es? ¿Es dinero limpio o es dinero sucio? Eso también es el problema del reflejo del país que estamos viviendo. ¿Tú crees que Grupo Salinas, Orlegui, Televisa quiere tener dos o tres equipos? No. ¿Quieren que más dueños se involucren? Por algo el ingeniero Slim se salió, por algo Olegario Vázquez Raña se salió, los grandes empresarios por algo no les gusta estar en esto del fútbol. Entonces, también hay muchas cosas de fondo que ¿qué van a hacer? ¿A quién van a traer? Este no es por ahí, es también más de fondo. Claro, claro. Varios cambios que hay que hacer para empezar a pensar en un cambio. Que no es solamente lo de por encimita del entrenador. Que mañana surja un equipo en Tabasco por inventar. ¿Y quiénes son? ¿Y van a pagar? A ver, que enseñen los números, vamos a ver si lo pueden pagar. No queremos tener otro veracruz. Yo entiendo esa parte, pero a ver, en la última asamblea de dueños, le bajaron el pulgar a quien quería comprar el Querétaro. No sé si hayan hecho bien la investigación como para decir, bueno, el dinero de esta persona finalmente no nos termina de convencer de dónde viene. O a lo mejor ni siquiera le hicieron. ¿No? Ahora... Llegan 30 millones, Dionisio. Por eso. Entonces, no hay ni 30 millones. Por eso a Hank le dejaron aguantar el Querétaro porque no se lo habían pagado. Y la otra es, a ver, si de plano no, la idea es quitar la multipropiedad. Pues la federación tendría, perdón, la liga, creo que a la liga le corresponde, hacer lo que hizo en su momento con Querétaro e Irapuato. Absorber las franquicias, pagárselas a los dueños actuales para que se queden solamente con un equipo. Y ahora sí, yo, federación, ahorita tengo 16 equipos, pero tengo dos franquicias o tres franquicias, no sé cuántos equipos. Nadie las quiere. No, bueno, pero es que a eso voy. Dices que nadie las quiere, pero te estoy diciendo que le acaban de bajar el pulgar a un dueño. Entonces, tengo tres franquicias, no nos vamos a desesperar. Aquí las vamos a tener, las vamos a poner en venta. Y ahora sí, ¿quiénes son los grupos o quién es la persona interesada? Venga, se hace la investigación, procede o no procede. Y que se dé a conocer abiertamente. Procedió porque la investigación dijo que el dinero, la procedencia, los recursos y todo, y es una institución seria, un grupo serio, una persona seria, y va a pagar. O no procedió porque resulta que el estudio que hicimos dice que al final de cuentas no cuenta con el capital suficiente para mantener una franquicia de fútbol. Tristemente no hay suficientes empresarios que digan, llégale. No, pero para evitar la multipropiedad, absórbela tú, Liga, absórbela. Oye, John, pero ¿sabes qué también, John? Pero entonces siempre encontramos el pero. No se percibe tampoco mucha voluntad. Claro, es que esa es la cosa. Los dueños del blindado contingente de equipos de la primera edición de querer abrir eso. Yo te diría, Beto, que sí hay unas ganas de que pudieran entrar dos o tres empresarios con mucha credibilidad en el mundo de los negocios en México y le entren. Y no hay suficientes, Beto. No hay suficientes. Esa es una realidad. Ok, agarras dos equipos, los absorbes. Es como cuando pongo siempre el ejemplo que se enoja la gente conmigo, el MLS, ¿no? A eso iba yo. La MLS están dispuestos, los de Las Vegas, a meterle un estadio de 800 millones de dólares, 400 millones a la franquicia. San Diego, 150 a ayudar al nuevo estadio que están haciendo y otros 400. ¿Sabes qué le dijeron a estos dos empresarios? No sé si hay cupo. Ya no tenemos cupo para ustedes. Y por otro lado, no se pudieron pagar los 30 millones de dólares para quedarte el Querétaro. Es decir, hay cosas muy de fondo. Ok, absorben. A mí me contaron una historia, y lo conoces muy bien a Toño Cue, cuando era parte de Chivas USA y todo el rollo. Llegaron los Hunt, los Crab, los Anschutz, los dueños más picudos del MLS. Dijeron, este señor nos ha mentido, no ha cumplido. Y en una junta de dueños, en un All-Star Game, dijeron, páguenlo, sáquenlo, nos quedamos el equipo, lo operamos, y luego vemos qué hacemos. Chivas USA operó como Chivas USA hay un año, y hoy es la franquicia de la IFC, que es un exitazo en Los Ángeles. Por eso pongo estos ejemplos de lo que viene. Viene un tsunami para el fútbol mexicano que no lo crezca. Pero John, a ver, ¿cuál sería entonces el modelo de negocio atractivo, no, para entonces esa gente que tenga dinero en México y que está interesada quizá en un equipo, pero que le piensa por algunas situaciones? Los derechos de televisión. Entonces, porque digo yo, si el modelo de negocio en Estados Unidos funciona, también ese modelo de negocio dice que no hay ascenso ni descenso. Y entonces es una manera de proteger el capital o la franquicia o el activo que representa para ese dueño esa franquicia. Y aquí, y aquí, si queremos ascenso y descenso. Entonces, ¿cuál es? O sea, ¿dónde está el modelo de negocio para que le entren? Tú imagínate que compras un equipo, mañana una gran empresa transnacional quiere comprar a... Les paso a los de Juárez, ¿no? Compras un equipo y te dicen, ah, por cierto, los derechos de televisión no son tuyos. Esos no te los pueden vender. Tienes que ir con el de enfrente por 10 años porque ya le pagaron y le adelantaron los derechos. Entonces, también ese es otro gran problema que se tiene en este país. El cerrarte, el no querer competir, el no querer que entren otros protagonistas a comerse tu pastel, también está afectando. El club de Toby, el club de Toby que no permite la entrada de otros. Y todo salió a raíz de Raúl Jiménez. Sí, que yo solo quisiera decir sobre Raúl que es una cuestión psicológica, porque el hueso suelda, pero te queda el temor de ir a un contacto de cabezas otra vez. Como dicen por ahí, ¿no? Claro, exactamente. Porque el cuerpo responde diferente al siguiente trancaso. Sí, exactamente. También es...